Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Descubren en México una escultura femenina prehispánica. Una escultura prehispánica femenina de dos metros de altura fue encontrada en el estado oriental de Veracruz, México. Anunció el Instituto Nacional de Antropología e Historia de ese país. La pieza fue encontrada por habitantes de la comunidad de Hidalgo-Ajamac y la institución ratificó que se trataba de una escultura prehispánica que, además, es la primera de su tipo localizada en el Cuenca del Río Tuxpán. La Secretaría de Cultura de Gobierno de México, Alejandra Frausto, aseguró que estas representaciones prehispánicas permiten confirmar la participación activa de mujeres gobernantes en la estructura social y política huasteca. De acuerdo al Iná, la pieza representa a una joven mujer de la élite, posiblemente gobernante por su postura e indumentaria. Más que a una deidad, como dijeron, se han interpretado casi todas las esculturas huastecas femeninas, a las cuales se vincula con la diosa Trasocetóilt. La figura está elaborada en roca caliza y su buen estado de conservación permite observar sus rasgos. Tiene un rostro pequeño y ojos abiertos y huecos, con un tocado alto, un collar al centro del cual se distingue un adorno en forma de gota, un torso cubierto con una camisa de mangas largas y una larga falda que llega hasta los tobillos. Dada su ubicación geográfica entre los sitios arqueológicos de Tuxpan, Castillo de Teallo, la pieza está ligada a la tradición escultórica y a la cultura huasteca, aunque presenta ciertos rasgos del centro de México. De acuerdo a la información aportada por la investigadora del centro, Veracruz, la arqueóloga María Eugenia Maldonado, Este año en que celebramos la historia y la grandeza de México, iniciamos con buenas noticias como este tipo de hallazgos. Destacó Frausto, refiriéndose a que este año se conmemoran 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, 500 de su caída ante los conquistadores españoles y 200 de la consumación de la independencia. Por el momento la escultura de la joven de Hidalgo, Amahac, permanece bajo resguardo de los propietarios de terreno, Citrícola, en el cual fue descubierto el Iná, dialogará con las partes interesadas para definir su desplazamiento futuro.